¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El estarte viendo, porque evidentemente ya te conocía desde antes en TikTok y todo eso, pero el estarte viendo genera una sensación como de que ya te conocía. Sí, cuando te topas esa persona famosa. ¿Qué onda, carnal? Le quieres agarrar los huevillos. Ya me dejo, ya me dejo. Por menos eso. Ya quieres llegar de que, ¿qué onda, carnal? No sé qué. Y obviamente, pues, supongo que te sacas de onda que de repente es como que, espérate, confianzudo. No, hasta eso no, güey. Digo, me quiero caracterizar, güey, o siempre he intentado caracterizarme como el TikToker del pueblo. O sea, que es de que tocame, hazme lo que quieras. Raza, raza. Para, pa, 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 pa. Me puedo llevar chido con este vato. Estás logrando tu cometido. Claro. Hay una conexión muy cabrona, o sea, entre la persona que hace el contenido en las redes sociales y la persona que lo consume siempre y cuando te guste, ¿no? Porque quieres llegar con la persona, te la imaginas, tal cual como la ves en los videos. Sí. Pues, por lógica, quieres llegar a saludarlo y creas esa conexión, güey. Justamente hoy, como nos sentimos amigos, vamos a hablar de los amigos en general. Amigos culeros. Hay amigos de todo tipo, güey. Todos tenemos amigos. Yo no. No, fíjate que yo no. Todos tenemos, ¿tú no tienes amigos? Ustedes son los primeros. Güey. Neta. Vamos a ver. Un abrazo, güey. Bien, ánimo. Gracias. O sea, si nos invitan a la cabana. One, two, three, four, five. Entonces, hay distintos tipos. Yo quiero destacar uno en especial, güey, que es el que más cercano he tenido. El amigo culo, güey. O sea, yo no sé si ustedes tienen amigos que son bien culos, que no ponen para la peda y se hacen güeyes, güey. Ah, juez jamaya. Sí, inclusive nos puede tocar que seamos nosotros, güey. Sí, güey. Yo soy ese cabrón. Era lo que les iba a preguntar. Tú eres el... Yo soy ese cabrón. No, mami. El que batea cigarras, güey. El que batea chévere, güey. Así de huevos, güey. O sea, te llevas una peda. No, no te creas, no. Pero, por ejemplo, güey, este... He intentado dejar de fumar, güey, todo este año. Entonces, ya no compré cajetillas, güey. Pero sí, en la peda me dan ganas de fumar. Entonces, de repente bateo uno o dos, güey. Entonces, tu propósito fue otro, güey. Fue no gastar en cigarros. No, no, no. Bueno, también, güey, porque pues aumentaron un chingo, pero también por salud dije, no, ya quiero dejar esa mamada, güey. Ya estoy harto. Y aparte amanecía bien de la verga con... O sea, después de fumar. Pero ya en la peda se me antojó otra vez. Y digo, ni de pedo voy a ir por cigarros al Oxxo. Eh, compadre, tienes uno. Pero ese uno se transforma en dos, tres, cuatro. Güey, sí, porque luego sí llegas y dices, no, pues no voy a fumar, güey. Esta vez no voy a fumar. Y vas con esa convicción y al final del día sí tumbas cigarros. Pero, o sea, hay veces que tú lo haces conscientemente y no te ves mierda, güey. O sea, no te ves de qué culo. Porque tú... Oye, aparte puedes crear como una confianza de que sabes que si me lo pides a mí, güey. Sí, güey. No hay pedo porque somos compas, güey. Pero si yo no te conozco, güey, de repente llegas y me dices de que... Eh, un cigarro, ¿no? Igual primero lo das, ¿no? Y luego ya, pero cada pinche media hora, un cigarro. Ya, Julio. Sí, claro, güey. Ni siquiera nos conocemos, sacas, güey. ¿Cómo le dirías? El guata hasta te dice, ¿qué, güey? Te cuido la cajetilla si quieres. O sea, para que nadie te vaya pena de ir. Agarra uno, agarra uno y dame los demás. Eh, güey, pero también llegan con la típica de... Eh, compa, ¿me andes un cigarro? Ah, sí. Sí, porque sabes que no se lo vas a vender, güey. Sí, yo no entendía ese mundo. Tengo un camarada, güey, que hizo el negocio de su vida en... No sé, creo que era Cancún, güey. El vato vendió un cigarro a una gringa, güey, por 7 dólares, güey. Verga. Un cigarro. 140 bolas. O sea, imagínate el vicio, güey. O sea, imagínate la morra de que, verga, necesito fumar ya. O sea, necesito fumar ya, el vato. Y que, no, pues, tengo un cigarro, te lo vendo a 7 dólares y lo morra. ¡Jalo! Claro es que sí. ¿Quién da más? ¿Quién da más el cigarro? Oigan, el amigo culo no puede ser ese que tú lo ves y dices... ¡Qué buen culo! Tengo varios. ¿Eso el amigo no pudiera ser? Sí, conocemos. ¿O qué sería? ¿Amigo qué? Amigo... Culón. 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 Ah, culón. La N al final, güey, es clave, güey. Sí, culón. Es lo que determina. Nah, yo sí tengo compas que se sordean en la peda, güey. O sea, que saben que hay que poner... Yo también lo he sido alguna vez, quizá. Al chile, al chile. ¿Para qué me hago pendejo? Es que, güey. Pero no, el problema está cuando ya he seguido, güey. O sea, cuando el vato... Sí, una vez se perdona... O una vez cada ciento de tu tiempo, güey, el pedo. La forma en la que lo haces también, güey. O sea, porque yo puedo decir... Yo puedo decir... Soy un vato no sé, güey. No genero tantos ingresos como mis compas, güey. Pero me hablo al chile. Eh, carnal. Vamos a ir al antro, qué pedo. Todos van a jalar. Y yo de qué, güey. Al chile yo no puedo, güey. No tengo dinero. Y si un compa te dice que... Eh, güey. No te estoy pidiendo dinero. O de que caile, güey. Vemos cómo le hacemos. Ah, bueno. Pero yo ya la canté de que... Al chile yo no traigo barro, güey. Saben que no tengo dinero. A decir de que... No, yo sí jalo. Vamos a la verga hasta decir... Y ya cuando llega la cuenta... Y de que... Eh, qué pedo. Pues yo no traigo. Bueno, ahí sí chingas a tu madre, güey. Pero cantarla... Es el nació del corazón. O sea, cantarla... Ahí sí chingas a tu madre. No, yo lo digo porque yo... En... O sea, no sé, güey. El año pasado, hace dos años que yo no hacía nada, güey. O sea, trabajaba ahí en el negocio. Pero no recibía una lana como para decir... Voy al antro y gasto a lo pendejo, güey. ¿Te refieres al negocio de... Compra-venta? De la droga, sí, órganos. Sí. No, no, no. Sí, de la droga, de la droga. Entonces, yo no... Yo no ganaba tanto dinero, güey. Como para ir al antro y... Y hacerme cagada, güey. Entonces, yo siempre le decía a mis compas. Eh, güey. Pues, yo voy, pero traigo un 200, un 300. ¿Te hablabas al chile? Al chile. Y ya dependiendo... O sea, si ellos me decían de que no, pues al chile no. Pues no voy. Exacto. Es de que no quiero... Me vas a escupar espacio y aparte no dar lana y pistear. Ajá. Pero si me decían de que, güey, pues no hay falla de que algún día tú nos vas a tirar el paro a nosotros. ¿O no? ¿O no, o no? No, pero sí, 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 güey. Es que sí, pase. A mí sí cae gordo, güey, cuando el vato no te avisa. Sí, no. Yo siento que la clave está en avisar, güey. O sea, si le dices al vato que no traes lana por lo que tú quieras... Ya le pasas la pelotita a esa persona y esa persona va a decidir si te invita, te sigue invitando o no, güey. Sacas. Eso es lo que haría como legalmente una persona. Sí. Está más que claro. Otro tipo de amigo, por ejemplo, sería el amigo que nada más tiene un testículo, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene... Eh, güey, yo tengo puros amigos que tienen dos, güey. Yo también. Yo tengo uno que tiene tres. Que bueno, el amigo... Ok, esto sería la versión femenina. La versión femenina es la chava que tiene quistes. Sí, pues sí. En los ovarios, ¿no? Pero los han... O sea, pero... O sea, entonces o tienes uno o tienes otro. Claro, claro. Ah, ¿verdad? Ya dices, ah, sí. Pero, o sea, güey, ¿a ustedes les consta porque han visto que el otro tiene un huevo o tres? ¿O los han palpado, güey? ¿O qué pedo? No, o sea, se corre el rumor, por lo general. Ah, güey. ¿Lo ha chupado, Jorge? ¿O por qué...? No, y no tendría problema en hacerlo, güey. Güey, porque... O sea, realmente sería necesario palparlos, güey. Porque a lo mejor puede ser... Y ves que de repente un huevo se te sube, güey. Exacto. A lo mejor la vez que lo tocó Amaya o Jorge, pues fue así. Tiene un huevo. Tiene un huevo porque el otro estaba escondido. Estaba regita, güey. Bueno, miren, les informamos. Esto en los hombres sí pasa. Se te va un huevo para arriba. Ay, no me digas que nunca te ha pasado. Ah, ya, ya. Cuando te marca tu jefa, güey. Diez veces, güey. A la garganta. A la garganta, güey. De la verga, güey. Cuando amaneces... O sea, cuando despiertas, volteas y está tu morra llorando con tu celular en la mano, güey. Neta. Neta, mami. Neta. Si pasa... O sea, no me ha pasado, güey. No me ha pasado, pero sé que hay razón, güey. Que ni te pase, cabrón. Le pasó un saludo. Les mando un beso. ¿A poco sí? Sí, güey. Cuéntalo, güey. ¿Qué? Es lo que le pasó. A ver, ¿cómo estuvo ese pedo, güey? Es que no sé si lo voy a contar. No voy a decir nombres. No me piden decir nombres. Pero sí creo que estaba... Él estaba dormido, güey. Pedo. Dejó su celular. Y lo desbloqueó con el dedo. Sí, creo que como con el dedo. Vale. Por eso pónganse el dedo del pie, güey. Así ya. Ah, qué crack, güey. Un huevo. Un huevo. También lo del efecto. Lo del efecto. El saco es que... El huevo es saber cuál huevo, güey. Vas en el camión, güey. No, pobre del guato que tiene tres huevos para elegir cuál, güey. Sacas de que chingas a tu madre. Pues de Team Marine. Y luego si se le cambian de lugar, güey. No, güey. Ojalá no pase eso. Entonces ya nada más se levanta este güey así. Saludos. En medio de la madrugada y la morra pues estaba llorando y... Hacía a la orilla de la cama. Le había... Vergaso, güey. Pero ya la ves con los ojos llorosos, ¿no? A mí no me ha pasado. Este te lo haces de un compa. Yo tengo... Y luego, ¿qué amor reaccionó él? Se volvió a dormir. Maniel de igraña. Creo que se volvió a dormir y ya fue como que... Maniel de igraña. Mañana es la mañana. Ahorita ya tengo sueño y ando pedo. Vamos a dormir, güey. Hablamos esto después, cuando estemos bien. De que... Estás mamando ya. Déjame te alergan. Yo sí tengo un compa, güey, que no tenía tres huevos como tal, pero tenía un tumorcillo, una protuberancia, para que me entiendas. Sí, claro. Y el vato, güey, pobrecillo. Pero ¿en dónde lo tenía? O sea, literalmente... Al lado de los huevos. Pero en la pierna. O sea, no era otro testículo, güey. No, no era otro testículo. Era un testículo porque son tres. ¡Juego de palabras! Ya llegó Hugo. He's here. Calma. Bueno, el güey... Trestículo, güey, buenísimo, cabrón. ¡Trestículo! Así dile a ese vato de ahora en adelante, güey. Es que te voy a decir que qué falta de creatividad le decían huevudo, güey. A lo cual sí. El testículo, si lo estás viendo. Ese es tu apodo. Y de nadie más. Este podcast se debe llamar testículo. Sí, güey. Nah, ya, ya. La llevaste bien acá, güey. No. Pobre batillo, güey, porque... O sea, él lo contó en confianza y dijo... No, pues tengo un problemilla y me van a operar acá con madre. Y de repente se empezó a correr el rumor, güey. Y de repente así como... Entonces se empezó a correr el rumor. Y cuando se enojaba la raza con él, o nomás estaba... Le tiraba esa. Sí, pinche huevudo. Le decían, pinche huevudo. No, qué bueno que el vato no... No es de acá de la FMS, esas mamadas, güey. Si no, esas le tirarían siempre. Por eso, güey. Sí, que por cierto, hoy es la FMS. Ganó Raptor, güey. No, así es. Sí, güey. Es esa mamada, güey. La batalla de gallos, güey, de Red Bull. Sí, pero bueno, ese es otro tema. Sí, güey. Estábamos hablando ahorita de los amigos culos. Y yo tengo uno en particular. Que el vato, o sea, fue a una peda en Barrio Antiguo. Aquí, un lugar de Monterrey. Y allá era Halloween. Era Halloween. Entonces llegó a su morra. Y siempre la cuentan. Y el vato, cuando llegó la hora de pagar, puso lo suyo. O sea, puso lo suyo y no puso lo completo, que era suyo. Y le dijo a su morra. Este, pues, sobres. Sobres, tira paro. A polingarle, dirían los señores, ¿sabes? A polingarle. Y le cobró, güey. Pero siempre es así. Y llegó un día. Pero sí, es pedo de la relación. Sí, sí. Si hay un acuerdo entre ustedes de que yo no tengo dinero, pues vamos a irnos a la micha. A menos de que en contexto el vato se lo haya pedido gente, ¿verdad? De que, ¿qué onda, güey? Sí. Pon lo tuyo y la verga. Desafortunadamente la chica llegó al hospital esa noche, güey. Fue feo. Si pierdes tigres, pierde mi vieja. Si pierdes tigres, pierde mi vieja. Eso es de ley, güey. Sí, güey. Pero porque es enfermera. O sea, trabaja en la noche en el hospital. Torno, torno, torno. Se fue a celebrar. Por los putas. No, no, no. Una vez. No, eso no está bien. Fíjate, una vez llegó el día en que le dijimos de frente, tú nunca pones dinero para la peda, güey. El vato. Al chile sí. Chilazo, tú, ma. Al chile sí pongo. Al chile no. Sí, es verdad. Al chile sí es verdad. Huevudote. Sí, güey. Luego, pues que no mames. Iba a decir su nombre. Venga, venga. Dale, Jorge. Jorge, venga. Jorge, venga. Siempre la cago, güey. Siempre la cago. Y al vato le dijimos, hey, cabrón. Ahorita se te va a salir, güey. Agarra una bosa. No falta mucho, güey. Siempre se me... Tienes que agarrar la onda, güey. Va a pasar. Tienes que agarrar la onda, Jesús. ¡Ah, Juan, Juan, Juan! Ya. Ya, ya. No sé qué más, Juan. Pero el vato, pobrecillo, güey, porque siempre lo agarran a carro. Y qué ojete ser ese amigo culo porque al chile te abren de las fiestas. Claro, güey. Ya no eres invitado a la siguiente peda porque no mames. Y aparte, o sea, lo peor de todo, cuando pasa, güey, con gente desconocida. Vamos a poner, somos nuestros cuatro amigos y Jorge es bien culo. Quiero. O sea, nosotros lo sabemos, ¿sacas? Y lo aceptamos así, güey. Pero de repente vamos a una fiesta donde hay otro grupo de amigos que a lo mejor no todos los conocen. Y Jorge va a empezar a llegar a batear a otras personas. Y va a ser de que, güey, ese vato que se vaya a la verga, ¿sacas? Sí, güey, güey. Cuando pasa en confianza, pues a veces lo entiendes. Y no les ha tocado, güey, el amigo, es que yo le llamo sociópata, güey. ¿Por qué? Porque así es como lo veo, güey. O sea, un compa que es bien compa tuyo, güey, y siempre te está diciendo, eh, güey, qué pedo, ¿qué vas a hacer hoy? No, pues esto, güey. GPI, GPI, GPI. Como invitándose, güey. Está bueno, güey, cállate, no hay pedo. Y lo invitas una peda. Y ves que el vato, güey, como que agarra confianza en corto, pero él con la gente, no la gente con él, ¿sabes? O sea, que el vato llega, güey. Ah, sí. Te cotorrea bien machín a ti, que te lo acabas de pensar, ¿qué es? Compadre, este es Jorge, güey. Este, qué rollo. Ya está, güey. El vato se queda cotorreando contigo, te saca tu cel y la verga. Y tú de buen pedo. Y la verga, te saca la verga. Eso ya es otro nivel de confianza, güey. Otro nivel de confianza. Te palpa el escroto, güey. Pero el vato, güey, detecta si tiene estrés o no. Te saca tu cel, güey, y tú, pues, de buen pedo se lo das. De que, no, pues, ya está, güey. O sea, eres compa del meme, güey. O eres compa de un güey con el que yo me llevo, pues, supongo que no vas a hacer nada malo con mi cel, güey. Y luego, toda la semana el vato te está diciendo, ¿qué onda, güey? Mucha llamada de extorsión, güey. ¿Qué vas a hacer hoy, güey? ¿Qué vas a hacer hoy de que invita a ti, güey? O sea, de que el vato ya... Yo no lo acabo de conocer. O sea, ya te brinca, güey, como de... Habla de este compa que me cayó bien tuyo, güey. Y, o sea, de que a mí me vale verga, que no es como que me estás robando a mis compas, güey. Pero, pues, si... Incomodas. Si los incomodas a mis cámaras, ¿de qué, güey? Lleva la relación así. La próxima peda te vuelvo a invitar y los vuelves a acotorrar. Pero no, no. La primera peda que te llevo, le sacas el cel y el próximo sábado o entre semana le estás diciendo, ¿qué onda, güey? ¿A dónde vamos? ¿De qué, qué pedo? Y sin hablarme a mí, güey. Hace cuenta que ya me excluiste, güey. Ya tú y él son bien compas. Pues mi compa, el otro compa, va a decirme, güey, ¿qué pedo con este vato, güey? Sí, güey. Pero, o sea, entonces, ¿tú eres celoso con tus amigos o qué? No, 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 no. Pero no mames, es cierto. Hay gente que simplemente es muy social, ¿no? No, 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 güey. Creo que no me estás entendiendo, güey, güey. Imagínate que yo traigo a un compa, güey. Así. Traigo a un camarada. Déjame ver. Te lo presento, güey. Y el vato te cotorrea. Chido, güey. Te saca tu cel, güey. ¿Cuál es tu WhatsApp, güey? Se lo pasas. Y el vato se cuenta que te lo presenté un sábado, el lunes tal. ¿Qué onda, Jorge? ¿Qué haces? No es como que te enamoraste. De la nada, de la nada, güey. ¿Qué onda, Jorge? ¿Qué haces? Sí, no me manzala ver, güey. Y ese compa que tengo, el que digo, güey, es de ¿qué onda, Jorge? ¿Qué haces? Oye, ocupó un paro. No traerás una milpía por ahí. Ese tipo de cosas. Yo le digo sociópata, no sé si eso sea ser sociópata, güey, pero él como que agarrar tanta confianza con una persona, güey, de que, pero... O sea, si tiene que haber un proceso, güey, de... Sí, claro. Para tener una amistad. De generar confianza. Claro. Diciéndole, hazme un paro. Exactamente, güey. No entiendo, no entiendo. Ese tipo de compas también, pues yo, no sé si ustedes tengan uno, güey, yo sí tengo, güey. Fíjate que no me ha tocado, pero me ha tocado ser ese amigo. Sí, no. O es manipulador, de madre. Tú eres... A mí es muy confian... O sea, no quiero decir así, si es mala palabra confianza, pero si tú llegas y de volada puedes tener como una conversación con una persona muy fácil, güey. Eso es diferente. Eso es diferente. A la verga, me asusté, güey. Lo escuché, no me... No, pero... Me sacaste un pedo culo a los dentiques y estabas aquí, güey. ¿Qué onda, güey? Pero así soy, o sea... No, eso está con nada, güey. Siento que no rebaso la línea de... Exacto, güey. Es diferente tirar cotorreo con alguien que acabas de conocer porque estás... O sea, no te sales de la línea de sentido común de socialización con las personas. Sí, sí, sí. Pero cruzar la línea que es que, güey, Hugo, te conocí hoy, güey. Tírame un paro, dame ride, güey. Este... Esas mamadas... Ya, ya entiendo. O sea, no llegas con un güey que no conoces y le dices, ¡Eh, te invito a mi podcast! Pues sí, perdón. Exacto. Eso sí pasa. ¡Bienvenido a Memes, güey! Bueno, sí pasa. Y por eso aquí tenemos a Memes, ¡ah! Ah, sí. Sí hay güeyes así. Porque yo sí le llegué así a Memes, güey. Sí. No, no, no. Pero Memes se porta toda madre, güey. O sea, también esa es la diferencia, ¿no? Por eso, por eso... No, más ahorita me pasan su celular. Te digo que ya había esa conexión, güey, por medio del chico. El chico, güey. Este güey es comprado, güey. Ese vato es rastro, chido. Con los jones de miles de años. ¿Qué opinan de los chapulines? Ah, la verdad. Gran tema, güey. Voy a poner una canción aquí. O sea, los que brincan de uno a otro. Sí, pero en persona. O sea, tal cual como lo dijiste, pero de relación en relación. O sea, de tu amigo, de la novia a tu amiga a la novia. Vamos a explicar... Explica, perdón, Memes, explica el término chapulín. Para la gente... A lo mejor esto fuera de Monterrey... Para la gente pendeja. A lo mejor esto fuera de Monterrey no es así, güey. Entonces, explica que es un chapulín. Repito, para la gente pendeja, ¿sí? Término de amigo chapulín es aquel que ve que tienes una relación con alguien y de todas maneras brinca... Le vale madre. Le vale madre. Le vale verga. Sí. O bien ve que tu amigo dejó una relación atrás... Y va en corto. Y va en corto a... Ah, ok. A cortejar a la morrita. Exactamente. Exactamente. Y también hay... También quién decide cuándo... O sea, brincas de una relación... De la novia de tu compa... A tú ser el que está ahí. Sí, güey. Yo considero, güey... Que está de la verga, güey. La neta. Es hacer chapulín, güey. Pero también considero que... Que no por haberlo hecho una vez, güey... Lo vas a volver a hacer, sacas. Que sí aprendes, güey. Y la verga. Y también... Bueno, lo que no sé, güey... Si se considera chapulinear, güey... Esa risita... Esa risita que se va a abrir con nosotros, güey. No, 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 güey. Es quiero... Es decir... Es cotorrear a las carnalas, güey. A las carnalas del compa, ¿sabes? Eh, güey. Ese pedo está prohibido, ¿no? Siempre y cuando lo pidas permiso. Es que no sé si sea más fuerte... Cotorrearte a la morra o a alguna familiar. Mamá carnala, ¿sacas? O carnal, en caso de que seas homosexual, ¿eh? Sí. Sí, porque no está mal ese pedo. No, no. Que tiene de malo. Güey. Pues, yo creo que es... Más prudente la hermana, ¿no? O sea... Pero es que si tienes que pedir un permiso, güey. Es que también depende. O sea, si quieres a la hermana nada más para llevártelas y una... Exacto, exacto, sí. O sea, ahí sí está feo. Pero si es así como que... Te gusta, la quieres, güey. ¿Cómo estás? Ahí yo creo que es válido. Sí se permite. Yo, en lo personal, como soy yo, date, güey. Digo, si te le pasas de verga, va a haber fallas. Te vas a mamar. Pero estoy confiando en que tu intención es buena, güey. Obviamente sé que van a pelearse. No, es como que si le haces llorar, te va a cargar la verga. Ah, ¿cómo me quedas a raza, güey? Te la encargo, güey. Te la encargo, güey. Porque, hombre, güey, si la voy llorando, güey. A ver, güey. Chile, te va a matar. Al chile, el primero que la va a llevar vas a ser tú, loco. Al chile. Y al chile ni me hables, carnal, porque te parto a tu madre, güey. Voy a llegar sembrando el terror, verga. Voy a reaccionar con golpes. Güey, se me mantuvo. Es una verga. ¿Lo han hecho? O sea, ¿han chipulineado alguna vez? Yo reconozco que sí, pero pues... No sé qué. Sí, güey, la neta, güey. Yo soy un vato bien honesto, güey. Sí la cagué una vez. Bien morro, güey. La neta. ¿Sabías que este es un podcast cristiano, no? Nada, no es cierto. Nada. Pinche. ¿Sabías que soy cristiano? Ronaldo. Sí. Sí. No, sí, güey. Sí la cagué de morro, güey. ¿Cuántos años tenías? 14 años, güey. Digo, ya pensaba, güey. Y todavía ni siquiera existía el término chapulinear en ese momento. Sí, no, pero pues ya sabes las reglas, güey. Sí, porque hay una regla que no está escrita. Hace 10 años no existía la infidelidad, güey. Pues no mames. Sí, güey. Pero cuando estás más morro la captas menos que cuando ya eres más grande. No, y cuando estás más morro, güey, te la... Tienes el pito más chico, güey. Ah, sí. Sí, claro, güey. Y no está mal, güey. Te las das como de... Ay, es que cómo explicarlo, güey. Que el amor te vence, güey. Y se te hace más fácil ese pedo, güey. Sacas esa... No, no, es como que a esa edad yo me imaginaba casado con alguna morra, güey. Y si me la bajaban, pues te duele el vergacito, güey. De que, ay, hijo de perra, güey. Pero pasa un ratito. En un mes, vale. Sí, se te olvida. Pero sabes que siento que también es más fácil porque como que a esa edad te entregas más al amor, ¿no? Sí, estás más pendejo, güey. Ah, no pasa nada. Yo, porque es el amor de mi vida, voy a ir hasta... Sí, exacto, güey. ¿A qué edad tuviste tu primera novia, güey? Formal. A los... ¿Seis, siete? Verga, qué buena pregunta. Gracias, güey. Gracias, güey. ¿Qué premio? La estuve pensando en la... ¿Formal? ¿Premio publisher del periodismo? Güey, vivo esperando que alguien me preguntara ese pedo, güey. ¡Ándale! Acabas de acertar en la pregunta. ¿Quince? ¿Quince. ¿Tú, güey? Mi primera novia, güey. ¿Dos mil ocho? ¿Dos mil siete, güey? O sea, doce años, güey. ¡Hinche novia! ¿A los doce años? Sí, noviazgo acá. ¿Pero formal? La de conexión a tus papás y todo el pedo. Ah, no. O sea, novia bien. Novia bien. Sí. Pero, bueno, es que... A los trece. A los trece. Un año. A ver, lo he dicho antes. Y cort. Pero sí, güey, a los trece. ¿Tú, güey? Nunca. No la he tenido, güey. No seas mamón. O sea, no, novia. Es que, bueno... No, o sea, ¿cuándo es formal y cuándo no? Pero eres virgen, quiero pensar. Claro. Ah, güey. Hasta el matrimonio. Hasta el matrimonio, sí. No es cierto, güey. Me cantaste que hace dos, tres semanas... Me cogiste. ...hacen un cagadero así. No, no, mi hijo, no. Eso no pasó. No eres tú. Una lluvia. No, ya viene. Golden shower. Pues es que... O sea, solamente he tenido dos relaciones que yo he considerado serias. Y sí las conocían mis papás, güey. Pero no era... Tu novia. Como tu relación de ahora, por ejemplo. Tu relación es mucho más seria en este momento. Ajá. O como la de Meme, quizá. Pero, no sé, 16 años. Te hablé un barrio así, hablé un barrio así. Sí, 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 sí. O sea... Cabrón. Tresdículo. No, no. No, no. Como catorce, güey. Como catorce. Mamá, mamá. Madres son muy chiquitos. Y la mía fue a las 17, güey. Pero formal, ya padre. No. O sea, así de ciencia. Las chidas. O sea, pero esas relaciones... ¿Y ahorita andas con ella o no? No, no, no. Fue otra relación. Ya murió. Sí. Que en paz descanse. ¿Y dónde ando escalando ahorita? ¿Qué opinas del Brexit, güey? Yo me... Eso que dices, pero como quiera yo, mi relación no era tan formal como que yo fuera... Pero que viene esa pregunta si estábamos hablando... Ah, nada más era para saber que, o sea... Tú en ese momento que chapulineaste, lo hiciste así como que... Madres, es que yo quiero casarme con ella. No, no. Casarme con la... No casarme, güey. Es el amor de mi vida. No casarme, pero sí la quería un vergo, la morra, güey. Me gustaba un chingo. Y desde antes de que anduviera con mi compa, ¿sabes? Y tu compa, ¿qué tan compa era tuyo? Ah, no. Era compa, compa machín. O sea, no fue porque... O sea, de jalárselo en el mismo cuarzo. Te dije que no dijeras eso al aire, ojete. O sea, no fue como que la viste con alguien y dijiste... No, 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 no. Yo quiero esa, no. Eran buenas intenciones, güey. Pero... Te gustaba... La había ganado. ¿Tu compa ya sabía que te gustaba? Antes sí. O sea, ya le platicaba, sacas. O sea, el vato chapulineó entonces. Pero de que se me hacía chida, güey. Me gusta esta morra. Estaba guapa. O sea, nunca le dije que, güey, me encanta, güey. Quiero andar con ella. Fue como que... Ah, güey, hay una morra, güey, en mi salón. Que está hinchida, güey. Me gusta, güey. Pero cuando pasa eso, ya... Si dejas de tocar esa... ¿O qué opinas, güey? Pues, no. Si un compa me dice de que... Hay una morra que está bien chida, que está bien guapa, cálala. La veo. Cálala. Mamalón, sacas. Ajá. ¿Se arremanga o no? Se arremanga. Sí, pero es que yo siento que como que la dejas... Como que sabes que le atrae a la persona. O tiene que pasar, o sea, a otro nivel de gustarte. Yo creo que sí, güey. Que te la cante de que, eh, güey, al chile me gusta esta morra. A partir de ahí tú ya te vas o te sigues diciendo... Pues es que, güey, ¿cuántas veces le has dicho a un compa que una morra está bien guapa, güey? Muchas veces. Putazo. Imagínate que cada morra de esas, el vato diga que puta, güey, ya no... O sea, ninguna... De que esas 100 que el Maya me dijo que está bien guapa, ya sordo. Ajá, ajá. No, pero es que una vez que ya sabes que anduvo con la persona, como que uno automáticamente la cancela y dices... Ah, claro, claro. Y a lo mejor sin andar, güey. O sea, sin el que hayan tenido una relación... Apagaste la luz, compadre, el baño, no. Sí lo apague, sí lo apague. Si no te cagas en el palo, güey. Sí, sí. Y como decía Mami ahorita, si a Maya me dice que la morra le gusta o le llama la atención, automáticamente ya, güey. O sea, dices, ya no puedo pasar esa ley. Sería lo correcto. Sí, sí, sí. Porque, mira, yo realmente hablando del chapulineo, jamás me ha pasado... O sea, que me lo hagan a mí, ni yo hacerlo, ¿sacas? Porque siento que ya no he chapulineo cuando se pide permiso. O cuando hay un aviso. A lo mejor no permiso, sino de, oye, güey, ¿tienes pedo con esto? Ajá. O no. Me pasa... Yo tengo una situación con un amigo muy cercano. No voy a decir nombres porque no sé si... ¿Es una situación gay? ¿Se gustan? No, no, no. Homoerótica. Más o menos, pero sin enamorarse. ¿Cómo yo con Daniel? Ándale. Sí. No va más allá de la amistad. Se palpan en el escroto. Amigos que se palpan en el escroto, pero somos amigos. O sea, no va más allá. Sí, por ejemplo, aquí antes de entrar al podcast, todos nos palpamos el escroto. O sea, es que me encanta la sensación. En vez de tomar la temperatura... Sí, al chile yo se sentí bien raro cuando llegué porque Jorge no me advirtió que iba a pasar eso. Sí, fue como que... Una palpadita escroto. Pero no sentí tan gacho. O sea, se siente agradable. A ver, te queremos. ¿Cómo, amigo? Sí. Es como la iniciación. Sí, ándale. El ritual. Bienvenido a... Bueno, lo que pasa con este compa, güey, es que la primera vez que sucedió estuvo muy extraño, güey. Ya tiene algunos tres años que pasó esto. Yo tuve una novia en la CX, ¿no? O sea, si has tenido novia, güey. Sí, sí, sí. Ah, ok. Yo entendía que no. Pero tengo mucho que no. Tengo mucho que no. La primera novia que tuve en la CX, ya, tuvimos una relación de tres, cuatro meses, cinco meses, lo que dieron las relaciones en CX habitualmente. Y luego pasaron dos años, güey, o tres años, y un día me dice mi compa, güey, muy compa mío, me dice de que... Oye, güey, ¿sabes qué? Tengo este pedo con esta morra, güey. ¿Qué avisó? Que era mi ex, güey. O sea, pero de mi ex de hace tres años, de dos meses, tres meses de relación, güey. Y me dice, ¿tienes algún pedo? Todavía no había nada, güey. Era como que... Estamos cotorreando. Le contesté una historia, le contesté una historia, estamos cotorreando y la chingada. Y yo le dije, no tengo pedos. O sea, date, o sea... Si quieres andar con ellas, solamente quieres algo pasajero, pues dense, güey, yo no tengo problema. Y así. Y luego después, en una peda, güey, en una plática, ya tocamos el tema y ya yo... Lo único que yo les dije a mis compas, ¿saben qué? O sea, esta morra y esta morra, ahí sí. Con ellas no sé qué. O sea, con ellas no. O sea, ellas no. Fichaditas. Sí, o sea, ellas ni siquiera me preguntes por qué te voy a mandar a la verga, güey. Ni le des follow. Sí, sí, sí. Pero cuando es otra... Una relación que fue, pues a lo mejor no tan seria, algo más X y así, pues no hay pedo. Sí hay un previo aviso. O sea, yo me hubiera enterado que mi compa, güey, estaba saliendo con mi ex y no me hubiera avisado. Probablemente se me hubiera cagado, aunque yo ya no sienta nada por esa persona. Sí, nada más por el detalle, güey. Sí, sí, pero es, güey, pues somos compas, sacas, avísame, güey. No hay pedo. Y después de eso a lo que iba, güey, ha pasado en varias ocasiones, güey. Y, o sea, tanto él como yo, ¿me explico? Ah, ok. O sea, como que... Y no es como una competencia. Ah, o sea, traen un champulineo ahí. Sí, sí, sí. O sea, es como... Y entre compas, cuando es culo, no la curamos de ese pedo. Una guerra de champulines, eso sí. Pero... Pero, o sea, debería ser necesario advertirle a tus compas, güey. Sí, güey, no. O sea, ¿crees que eso es verdad? ¿Es de que compas? No, avijar. O sea, me dejan hablar. No, no. O sea, déjame hablar. O sea, a tu compas... ¡No te voy a firmar el contrato de interconexión con las plazas! ¡Sí o no, cabrón! ¡Sí o no, cabrón! ¡Sí o no! Arquitecto. Tranquilo, arquitecto. A tu compa deberías decirle... ¡Eh! No te vayas a meter aquí. Ah, no. A tu compa debería decir... Oye, hermano. La verdad es que quiero meterme ahí. Se puede. No hay pedo. Ah, no, sí. Yo creo que lo ideal es que... Si tu compa fue una persona bien derecha, te diría... ¿Sabes qué, hermano? No. Me gusta esta chava. Ah, ok. ¿Crees que hay algún pedo si... La voy a cambiar por dos vacas. ¡Jajajaja! Por dos vacas. O sea... Sí, sí, sí. O sea, es legal, güey. Hablarse legal. Sí, de que, eh, carnal, Chile... Me gusta la chava con la que andabas, güey. Está ahorita así ya. ¿Tienes algún pedo con ello? Creo que es lo más... No, pues no, carnal. Ah, bueno, órale. Eh, güey. Ya está. Pero también al revés, ¿no? O sea, tú como compa le dices a tu amigo y le dices... Güey, esa chava me gusta. También, si es una persona quizá derecha, tiene que agarrar la onda él de... Pues a León, ¿no? A León la persona. Porque ya te... Ya la fichaste. Ya te... Pero ¿por qué? O sea, yo creo que, aunque no sean objetos, obviamente... Es que es legal, ¿no? Pero si llegas primero, es como que... O sea, si tú estuviste primero, es como que... Ey, hermano, por respeto, que sé que eres compa mío... Derecho a antigüedad. Y tú estuviste ahí primero... Ah, la verdad es que lo quiero intentar yo ahora. Sí. ¿Hay algún problema con eso? O sea, no tendrías que decir... Ay, pues ya no estudia, ya por eso me metí. Yo creo que eso es lo que hace que se creen problemas, güey. Sí, está de la verga. Simplemente decir... Ese cotorreo de que, güey, yo anduve con ella, ya nadie la toque. O sea, ya nadie le tira el pedo. Está mal. Yo creo que está mal. Pero yo creo que... O sea, es sensato que digas... Oye... O sea, sí, estoy buscando empezar algo con ella. Y depende también quién fue en tu vida, ¿no? La chava. O de plan, no. Sí, es que claramente... Pero es que ese pedo va acompañado de muchas cosas. O sea, acuérdate que tú eras mi compa, güey, y tú anduviste con ella. Ahora te va a tocar a ti verme en la peda con tu ex morra, güey. O sea, son cosas difíciles, güey. Sí, pero aparte sí... Y que como compas también estás dispuesto que... O sea, la abuelita lo aceptará, güey. ¿Tú como compa estás dispuesto a hablar eso? Ahí ya no nada más entrar. Pero sí, ya es más el que dirán, ¿no? Pero por ejemplo, güey. Por ejemplo, si yo me besé con una morra en una peda, güey. Solamente me besé con la morra. No pasó nada más. No volvimos a hablar ni nada, güey. No vale. Ahí no pasa nada. Yo creo que no pasa nada. A menos que sí sienta algo por esa morra y no se logró. Si la traen de valero, no hay pedo. De valero. Pero si fuese la novia de alguien, ahí sí. Hablando de machos. Porque ahí lee, no, es código rojo, güey. Al chile de código rojo es no se toca a la ex del compa. Ese es el código rojo. Ni a la novia, ni a la ex, ni a la hermana, ni a la que te gusta. Ni novia, ni ex, ni la que te gusta. Ni la hermana. Pero con la que ya estuviste por alguna razón, yo creo que sí. Sí, no pasa nada. Un papá está bien, no pasa nada. Luis y sus locuras. Sí, viejo. Sí, ya, güey. A mí me pasó, güey. Es parecido a la historia de Hugo. No, si es igual, pues cuenta otra, güey. Ya la gente ya escuchó una, güey. Te la estaba platicando a meme hace ratito de que yo con, con, o sea, con un compa igual le pedí permiso, literal, güey. Le dije, el vato ya tenía, tenía algo con ella antes. Creo que nunca. ¿Por qué le hiciste así? Porque tiene que implicar algo sexual siempre contigo, Maya. No, perdóname, güey. Ya va a ser la última vez, te lo prometo. Va. Trestículo. Bueno. Un tículo, dos tículos, tres tículos. Cuatrículos y quintículos. Bueno, continúo. Entonces, mi amigo tenía algo con ella antes, pero cuando yo me enteré de que esta chava me estaba buscando, me estaba buscando y me tiraba pedito, porque coincidimos, güey. Yo le dije a mi compa, güey, ¿sabes qué? Pero ya andaban. No, no andábamos, no. No, 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 la morra y el vato. No, tampoco. Es que anduvía, como que estuvieron saliendo. Erex, Erex, Erex. Exalgo, pero yo no estaba tan enterado de ese pedo hasta después que me enteré. Hasta que ya te estabas. No, hasta cuando me enteré, yo le digo a Edgar, Edgar. Ah, ay, ay, ay. ¡Ay, pérdida, güey! Escapé, no. Bueno, esto él lo sabe, él lo sabe de todas maneras. Edgar, te quiero mucho, es uno de mis mejores amigos. Este, ahorita ya anda con la morra y pues... Me dice, le digo yo a Edgar, güey, al chile... ¿Eso es de la caída de Edgar? ¿Eh? El de la caída de Edgar. No, es otra. Le digo, güey, al chile, si tú me dices ahorita, yo traigo también con esta morra. Si tú me dices ahorita que te gusto... Nos la afletamos y matrimonio. Y nos palpamos el escroto. El escroto. Dos palabras juntas. Qué bonitos. Dilas y me tienes. Te amo. Palpo escroto. Bueno, güey, el chiste es que yo le dije, Edgar, si tú me dices, güey, ahorita, que yo ya no con esta morra, o sea, que tú tienes algo, un pedo, yo dejo la relación. O sea, dejo de seguir porque creo que estamos intentándolo o queremos intentarlo de más allá de solo amigos. ¡Ya, güey! Ahí está Edgar. Ahí está Edgar. Es tu compa ese. Y el vato al final dijo, no, güey, no hay pedo. Pues entré y él quite. Y hubo pedo después. Es que... ¡Ya, güey! Sí pedo, o sea, no sabes cuándo sí, cuándo no, güey, porque a pesar de que pidas permiso, de todas maneras, yo me distancié y él se distanció porque a lo mejor quizá no... Bueno, sí me decía, buen pedo, todo... Es que me estoy desahogando, güey. Me estoy desahogando. Sí me decía buen pedo el vato. Oye, güey, es que esta morra, pélala más, o haz esto con esta morra, güey, pélala... Todavía te da consejos de cómo... Sí, sí me decía chido, o sea, y ya después como que... Ay, cabrón. No, no, nomás no fluyó, yo me enojé con él porque después el vato como que le empezó a picar la cresta. Y ya. ¿Qué es la cresta, maya? Eso fue lo que sucedió. ¡Ya, güey! Le cagaste el palo a Edgar, güey. Le cagué el palo a Edgar, güey. Tranquilo, bro, vas a estar bien. Pues al final no sé, güey, no sé qué ha pasado. Para mí yo no chapulineé porque pedí permiso. Ya. Para mí. Pues sí, yo creo que pedir permiso se vale. Luis ha chapulineado, güey. Y para poner en contexto, Luis es tu personaje de Tic Tac. Luis. ¿Ha chapulineado el buen Luis? ¿Luis Carmichael? Luis Carmichael. No hasta ahorita, pero sí está en planes. ¿A poco? Sí, está en planes, sí. O sea, Luis es un depredado, güey. Sí, porque él, o sea, el antihéroe de esta película o de esta serie o el villano pues es Chad Henderson. No mames, Chad. Chad, el bravucón, el mariscal de campo. Hijo de perra. Hijo de perra. Ese vato que tiene... Son la fapeche. Ese motherfucker. Ese güey que tiene la animadora más hermosa de todo el bachillerato. De todo el bachillerato. Lick my anus. Ok, hay una historia que tú cuentas en tu TikTok, ¿no? Hay una historia que cuentas en TikTok que está involucrado el protagonista que es Luis Carmichael. Cameron, que es el cerebrito ese que no se cae el hocico, güey. Ah, es hombre. Sí, sí, Cameron. Ok. Y... Chad Herkinson. Y Tiffany Harris, güey. Que Tiffany Harris, pues, es la líder de las animadoras. La machula, la machula. La monita del bachillerato. La chica en juego. ¿Y Dewey Wilkerson no está por ahí? No ha salido, güey. Pero, pero, bueno, güey. El personaje que ustedes quieran que meta, yo lo meto en las historias, güey. El señor güey. Dewey Wilkerson, ¿no? Dewey Wilkerson es Dewey Dewey. Sí, 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 de Michael. Sí, claro que... ¡Dewey, sal de ahí! ¡Esa no es tu familia! Exactamente. Oye, ¿y el señor Winger, güey? ¿A poco se pedían Wilkerson, güey? Yo nomás me dejé llevar por el Dewey, güey. Es Wilkerson. Mal como Wilkerson, así. Ah, estoy un culero. No sabía yo. Qué culero. No sabía yo qué se pedía. El señor Winger, güey. No sé. No sé qué dirán ellos de Amaya, güey. Pues sí. Tal vez ellos dicen... Está bonito mi apellido. Yo digo que está bonito. Amaya. Te pago la peda, güey. Es que la pensé y dije... Se la diré. No, güey. Ya la escuché un putazo de veces, güey. A Amaya. Esa, güey. A Amaya. Amaya. A mí no me pagaste nada por Faramaya, güey. Ah, esa sí fue nueva. Te debo la peda, amigo. Te debo la peda. Tren Maya. Tren Amaya, ¿no? Tren Maya. Te va con Maya. Lo estoy intentando. No, no hay que borrarla. No hay que borrarla. Trestículos. Qué buen podcast. Qué buen podcast. A mí me llamó mucho la atención cómo hablas, güey. Puedes darnos un pequeño tutorial de cómo hacer. Usar las muletillas. Cómo hacer los personajes de películas de los suburbios. Primero que nada, hablas como más infantil. Sí, un poquito la voz más agudita. Más abajo. Luis, saludos, viejo. ¿Sabes? Saludos, hermano. Ándale, ándale. Sí, sí, sí. Saludos, Luis. Señora Morris. ¿Cómo ha estado? Y yo me basé, güey, en... Pues, que yo... Según yo, ¿verdad, güey? Esto también fue así como que... Como que sí, como que no. Siempre me ha tocado que en las películas o acaban o el intro es un morrillo, güey. O sea, las películas felices, güey. Ajá. Es un morrillo acá en la bici repartiendo diarios, güey. Sí, sí. Saludando a Dios. Estaba al pinche vecindario, güey. Entonces, así empezó todo, güey. Yo estaba en el Harley, güey, y había comprado una bici, güey. Así conseguí la bici bien barata, güey. La compré. Y empecé a darle, sí, el rol de que para estrenarla. Y se me empezó a ocurrir de que me siento como en una movie, güey. En una movie gringa acá. Esas que las doblaban de la verga. Sí. Y a mí me gusta doblada. O sea, me gusta... Las películas me gustan dobladas, güey. Yeah, ok, ok. ¿Y luego? Este... Nunca me salió. Y empecé a gritar, güey. Saqué el cel. Me grabé, güey. Señora Sputnik. Señora Morris. Un chingo de nombres, güey. ¿Y de dónde salen esos apellidos? De lo mismo... O sea, güey, por ejemplo, Morris. Ese es muy típico, güey. O sea, el señor... El Morris, güey, güey. Pero, por ejemplo, el Sputnik. El Willinger, el que fue el que hizo el revuelo. Esos sí salieron en el momento. O sea, yo dije... Como si hubiera dicho... Wantonburn. O sea, casi de qué. Hillingburn. Hamblar. Hottengurr. O sea... Pero son apellidos que sí existen. Hamburger. No, Willinger, no, güey. O sea, es meramente una onomatopeya, güey. Sí. Al chile. Y esa historia está bien curada, güey. Porque la estaba grabando en una manzana, señor Willinger. Y había una señora, güey, barriendo. O sea, realmente una señora barriendo, güey. Y pues ya veía el video y no me gustaba. Entonces, otra vez. Pasaron como cinco veces. Yo volteé a ver a la señora y la doña ya estaba como que... ¿Qué le pasa a este cabrón? A verga, estoy loco. ¿Qué onda? Se está oreando o algo. Como que... Anda loco, güey. Y la señora no se pedía a Will. No, no, por supuesto. No sería la mamada. Se llamaba López. ¡Señora López! Suena bien feo, güey. ¡Señora Ramírez! Pero Ramírez sí es muy también común, güey, en las películas. Y Martínez, güey. ¡Señora Martínez! No, no queda, güey. Hernández. Hernández. Es muy de apellido latino en películas. Vince Lasalle. ¿Se acuerdan de ese vato o no? No. Güey, recreo, güey, la serie. Ah, ¿cómo no? ¡Sí, señora! ¡Comer melón! ¡Uh, güey, qué chingada! Qué bonita serie. La estaba volviendo a ver, pero no me acordaba cómo se llamaba. Disney Plus. Disney Plus. Oye, pero sí, güey. Lo chido también, güey, es que a partir de eso, empecé a ponerlo... Esa es que estás en un domingo, lo que sea, güey, la dejas, güey. O sea, ni siquiera la ves, güey. La dejas y estás escuchando. Estás en tu cuarto y se escucha en la cocina nada más las voces. Sí, sí, sí. Entonces... ¿Qué quieres hacer con ellas? Ajá. A partir de eso, güey, cuando empiezo con ese pedo del doblaje, güey, que no fue planeado. Fue como que a la verga salió y a la raza la emboló. Sí. Inconscientemente, ahora que veo, cuando veo Malcom, güey, cuando veo ese pedo, ya le pongo un chingo de atención, güey. Y por eso el vocabulario empezó a... A crecer. A crecer, güey, roseta de maíz, güey. Esas mamás, güey, que no me acordaba. Por ejemplo, a ver, si tú nos pudieras dar el tutorial del que habla este Jorge Clap, ¿qué palabras tendrían que estar dentro de nuestro vocabulario? De cajón. De doblaje culero. De cajón creo que es emparedado, güey. Emparedado para referirse al sándwich o al lonche. Piscina. En vez de alberca. Este... Oye... Bachillerato o instituto, güey, porque no le decían escuela. Mi mamá, bachillerato o instituto, güey. Oye, mi amor, ¿qué tal le hacemos un emparedado con tu amiga? Oye, algo así podría ser. Tengo que ir al instituto por mi emparedado. Soy el chico nuevo. Llevo dos días en el bachillerato, o sea, en Joseph. En vez de ir al baño, podría ser al excusado. Al excusado, al tocador. Al tocador. En vez de palomitas, rosetas de maíz. En vez de bombones, malvaviscos, güey. Malvaviscos, güey. Maliciosos viscos. Maliciosos viscos. Ahora, si hay insultos en las películas así con doblaje, pero son insultos muy... Los escuchas en la película y te suena normal, pero cuando tú llegas y le dices, eres una basura, se escucha bien raro. Sí, claro, güey. Y esos insultos son más infantiles, güey, porque según yo, güey, esas películas sí son dobladas en México. Tú eres mala la gordota. Es muy el chabolocho. Pero, por ejemplo, güey, esos insultos que son como cerebrito, fenómeno, mequetrefe, esas mamás, pero últimamente, güey, en las películas tipo ¿Qué pasó ayer, güey? Y Ted, los insultos ya son mexicanos, desde que no mames, pendejo, mamás. Sí, muy latino. Ya, muy latino, güey. Ajá. Sí, pero yo sí. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, Simón, güey! ¡Eres una gallina! ¡Gallina! ¡Oye, canalla, ven acá! Sí, güey. Entonces, esos son otros insultos que tenemos que tener dentro de nuestro vocabulario. Sí, güey. Fenómeno, güey. El viejo, ¿no? El viejo. El viejo. El viejo, claro, güey. Ese es clave, güey. Diablos o demonios, cielos. Diablos, demonios. El viejo está bueno. Ricócholis, caramba. Ricócholis. Caracoles. ¡Pamplinas! Caracoles, güey. Caracoles, Luis. Caramba. Caramba. Sí, o sea, güey, pero esos van fluyendo, güey. Puta madre. Vete a la verga. Hija de puta, también está padre. A mí me gustaría que hagamos una dinamiquita así, tipo... Un pequeño sketch, ¿o qué? Como, sí, o sea, nosotros que no sabemos, pero lo podemos intentar contigo, que estás bien calado, güey. Va. A ver si podemos hacer como una historiecita, ¿no? Algo así como que... Jalo, jalo. Sí, nos explicas de dónde sale Luis ahorita después de eso. Ahorita ya en la peda, ¿no? Entonces eso ya... Sí, ahorita ya con un bote en mano, güey. Me imaginé ahorita que iba a entrar corte comercial y la verdad, güey, así más o menos. Pero bueno. Vamos, queda entre caja Buenos Aires. Bueno, ahora... Mención. Ahora sí, pues vamos a... Tienes ahí una rolita así, tipo... Que ochentera, algo ochentero, ¿no? Sí, algo acá. Algo así como que del ambiente. Los años maravillosos o algo así, güey. De los suburbios. Es que todo este pedo yo me lo imagino en los suburbios de Estados Unidos. Sí, güey. En los suburbios del condado de Massachusetts. El condado de Massachusetts. A ver, ¿está buena esa? El condado, no, padre. Ándale, sí. Me gusta, me gusta. Podría ser algo así como... Las locas aventuras de Luis. Hoy presentamos... El Tesoro Escondido. Adelante. Luis, qué buenas nalgas. Viejo, te he dicho que no me digas nada sobre mi trasero. Pero es que sí es un buen trasero, hay que aceptarlo. Sí, yo lo sé, mamá siempre lo dice. Pero no es agradable que mis amigos lo hagan. ¿Crees que sea conveniente? Oye, no le digas nada a tu mamá. Vamos a empezar de nuevo, güey. Esto no está fluyendo, esto no está fluyendo. ¿Cómo se llama el capítulo, amigo? En búsqueda del tesoro, perdido. En búsqueda del tesoro. Oye, Luis, qué buenas nalgas. Es que este diálogo es de cajón. Y yo lo quiero decir. Vamos a buscar a Luis. ¿Te puedo palpar el escroto? Luis, aquí está Luis con nosotros, imbécil. Ay, soy un idiota. Soy yo. Soy ciego. ¿Qué pensaste, que era meme o qué, güey? No, es un güey. Me parezco. Es un chingo. Oye, Luis, ¿te gusta mi movimiento de caderas? Viejo, es sensacional. Radical. Guau, estoy tranquilo. Bueno, hermano, me gustaría estar... Un poco más tus nalgas. Se supone que estoy caminando. Me gustaría estar detrás de ti, nena. Ey, tampoco seas joto. Chicos, chicos, esperen, esperen. ¿Qué fue? ¿Qué sucede, Gregory? Encontré algo en el parque. ¿Qué? Otra vez, Gregory. Pero todavía ni estamos en el parque. Vamos para allá. ¿Qué pedo? No seas pendejo. O sea, ¿tú vienes o qué? Vengo para llevarnos al parque. ¿No les parece que el parque está más lejos de lo habitual? Creo que hemos caminado demasiado. Chicos, vamos. No debimos haber venido en la bici para cuatro personas. No, se los dije. Pero está averiada. Chicos, encontré algo. Encontré algo que tienen que venir a ver. No lo sé. Yo me vengo. Viejo, viejo. ¿Qué? Luis, tú nunca me crees. Ya no sé si creerte, viejo. Siempre es lo mismo. Luis, acompáñame. Vamos. ¿Cómo te llamas tú? ¿Por qué quieres así? Yo soy George. George y... ¿Qué es tu mejor amigo? ¿Cómo olvidaste su nombre? ¿Qué te pasa, imbécil? Es que tengo el temor de que es algo... ¿Acaso eres pendejo? Se supone que somos de los ochentas. No imbéciles como tú. Vamos, vamos. Tengo que mostrarles esto. Vamos. Última oportunidad que te daré, Gregory. No te voy a sacar el pito nada más. ¿Qué pasó con la música? ¡Vean, chicos! ¡Producción! Es eso que está ahí. Es que el YouTube... Ay, no, está jalando. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso? Es un hongo. Es el centro de la mesa. Se ve desagradable. ¿Pero de qué hablas? ¿Hablas de eso, Blanco? Sí. Amigos. Es un holocún. No sé qué es. ¿Qué demonios? Creo que ya he visto uno de estos. Tiene un poco de viscosidad. No lo toques. No lo toques. No. ¡No, Luis! ¡Luis! ¡Ay, me estás salpicando! ¡Luis! ¡Demonios, demonios! ¿Qué es eso? ¿Estás helado? ¿Alguno de ustedes sabe qué es eso? Creo que se llaman... ...preservativos. Ay, recorcho, les estoy todo mierdado ahora. Mi mamá tiene algunos en su cajonera. ¿Qué? Sí, pero jamás había visto uno con esta textura. Es como resbalosa y por dentro tiene algún líquido extraño. Oye, pero ¿por qué está separado un líquido transparente? ¡Luis! ¡Luis! ¡Deja eso ahí! Vamos, siente el líquido. ¡Luis! Definitivamente esa persona debería de ir a checarse. Hay que comer más piña. A ver, espera. ¡George! ¡No, Luis! ¡Luis! A ver, vamos a ver. ¿Lo vas a probar? ¡No! Eres un idiota. A decir verdad. No sabe tan mal, viejo. ¿Qué pasó, Kiko? Inténtalo. Adelante, Hugh. Pruébalo. ¿Qué clase de golosina es esta? Oh, no. Son unos retorcidos. ¿El señor Willingurgle no la tiene en los abarrotes o sí? Me parece que esto es del señor Willingurgle. El señor Willingurgle es un pendejo. Oye, viejo. No le hables así al anciano Cascarrabias. Oye, chingate a tu puta madre a mi abuelo. No le hables así. ¡No! ¿Es tu abuelo? No, es mi abuelo. No puede ser. ¡Te lo juro! Pues tú eres un pendejo. Pues chingate a tu puta madre, piches nalgas aguadas. No le digas cosas. Tenerlas, imbécil. Pero en la cara... Por eso digo. Miren quién viene ahí. ¿Quién de...? Oh, no. Viejo, esconde eso. Podríamos meternos en graves problemas. Pero ¿quién viene? No veo a nadie. Métetelo por el ano. Es. Viejo. ¡Vamos a la feria mejor! ¡Vamos! Y ahí se lo aventamos una puta gorra. ¡Nos vemos en la fuente de sodas! ¡Nos vemos en la fuente de sodas! Esto no le va a gustar a mí nada. ¡Ey! ¡Vengan acá, perdedores! ¡No huyan! ¿Qué tienen ahí entre manos? ¡Corre, corre! ¡Es mi pito! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Venga, tu verga, chao! ¡Aún no puedo creer que el señor Willinger Girl sea tu abuelo! ¡Eh, sí lo es! ¡Llevamos una relación complicada! ¡Eso, pendejo! ¡Llegas a tu puta madre! ¿Podrías decirle al señor Willinger Girl que me fíe una soda de naranjas? ¡Luis, a la verga, puta! No sé si es el momento indicado, pero... Me gustan tus ojos. ¿Qué? ¿Qué? Viejo, no esperaba que me dijeras eso. ¡Detente! Me gustan tus ojos, Luis. Son lindos. Mamá siempre me lo dice. Pero... ¿En qué sentido, viejo? ¿En un sentido homoerótico? No sé qué es eso, pero hace tiempo que siento algo por ti. No, viejo, no. No, 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 no. ¿Por qué? ¡No hacemos buena pareja! Espérame, esperan. Yo no quiero nada contigo. Me habla mi abuelo, ya me voy. Solamente es una experiencia. Quisiera darte un beso. No, no soy tan sexualmente flexible, viejo. ¿Qué demonios? Lo siento. Lo tenía que hacerlo. ¿Acabas de ver lo que yo vigio? Se besaron después de probar espermatozoides. Es tremendamente extraño. Tremendamente extraño. Nadie debe saber esto. Nadie debe saber esto. Es como un trío. ¡Ey! ¡Esperen! ¡Abuelo! Hagamos un pacto de amigos. Fue una broma. Vamos a hacer un pacto de amigos. Solo era un chascarrillo. Tranquilícense. Vamos a hacer todos el chile y vamos a unirlo. Esto no tiene que salir de aquí, ¿ok? Ok, ok. Es un secreto de amigos. No lo sé. Va. Una, dos, tres, cuatro. Yo no puse la mano. Estamos en el 2020. No creo que eso debería ser un problema. Nada de venir, güey. Viejo. Oh, sí. Esperen. Luis. Dejamos de unir de Chad. ¿Por qué no está golpeándonos? No lo sé, viejo. Porque como son el mismo personaje, te olvidaste de él. Voy a besar a Chad también. Viejo, no, 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 no. ¿Por qué es lo que Chad está recogiendo del suelo? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Creo que es el preservativo que arrojamos. ¿Qué es el preservativo? ¿Qué brazotes tiene, Chad? Te dije que no lo tirabas. Qué buen pene. Oye, George, eres demasiado homosexual. Chad, ¿acaso es tuyo? Déjame ser inmécil. ¡Sí, eres mío! ¡Guácatelas! ¡Púchila, viejo! ¡Qué asco! ¡Guácala de pollo! ¡Guácala de pollo! ¡Eres un gallina! ¡Eres un gallina! Te veo en el bachillerato. Patearé tu trasero, maricón. ¡Vámonos! ¡Te apesta la verga, Chad! ¡Te la chupo yo! ¡Bien! ¡Bien! Muy familiar. Muy familiar. Demasiado. Sí, sí. Demasiado, güey. Para todos los niños. Fue una gran historia para haber sido improvisado, ¿verdad? Definitivamente Luis. En Canal 5 sí la puc. Sin pedo, güey. Y en Canal 6, también. Para compensar. Lo mejor está por... ¡Llegar! ¡Ah! Es llegar, papá. Ah, es llegar. Es llegar. Es llegar. ¿Nos ibas a comentar, entonces, algo de Luis? Ah, ¿cómo nace Luis? Güey, pues... ¿Cómo nace Luis? ¿Cómo nace Luis? Viejo Luis es un chicuelo del condado de Massachusetts que se muda. Se muda al bachillerato St. Joseph a 300 kilómetros de su pueblo natal. Pero serían millas, ¿no? Tienes razón. ¡Mamá mintió! Verguicio. No, güey, pues, o sea, la neta salió así como les platico. O sea, un día, güey, agarré la bici y empecé a cotorrer así. Digo, ahorita le subimos el tono bien cabrón a Luis, güey. Ese no era Luis, ese era Luis. Ese era Luis, güey. Porque, pues, yo soy más familiarzote, va, güey. En realidad, George era yo. Era yo. Y ese es tu video más visto, ¿verdad? No, el más visto ahorita, güey, ya es uno que salgo en la bici, pero hace poquito. Pero un peloto. Sin asiento. No, en la bici, pero hace tres, dos meses. Ya te pudiste comprar una mejor, güey, ya con la lana. No, pero con la lana, güey. No tengo ni gafeto, gente. ¿TikTok paga, güey? Sí paga, pero por los en vivos, güey, sacas. O sea, ¿te cuentas? Es un en vivo y la raza te dona como si fuera streaming de cada videojuego. O sea, por reproducciones de TikTok no. ¿Por reproducciones de tu TikTok no? No, creo que no, pero ya va a empezar ese pedo. O sea, por cada mil reproducciones te va a dar de qué centavos de dólar y la chinga. El pedo aquí es que no te va a dar lo que ya se acumuló hasta el momento, sino lo nuevo a partir de ahí, ¿no? No, sí, lo nuevo tiene que ser. Estaría con madre que lo otro no me hago pinche. A buscarnos un TikTokcito, ¿no? ¿Cómo ves? Vamos a hacer un TikTok, ¿no? Así tipo de... Güey, yo hice ese... Cuando estaba de moda ese bailecito, yo hice ese... En bici. Ese baile, güey. Challenge. Y está cabrón porque ahí fue donde me di cuenta la verga con TikTok, güey. El alcance que tiene, güey. Porque cuando yo hice ese baile, güey, tenía... O sea, ahorita lo chequé de que... Lo chequé hace un mes, güey. Seis mil vistas, güey. O sea, seis mil views, güey. Ahorita los videos que subo, güey, no bajan de cincuenta mil o cien mil vistas, güey. ¿Sabes? A la madre. Y cuando subo ese video, yo sentí... O sea, sentí así de que a la gente le emboló y la chinga... Y lo ves ahorita y dices que, güey, no es nada de gente la que lo vio, güey. A comparación de ahorita, güey, ¿sabes? Entonces TikTok trae un alcance, carnal. Bien cabrón. ¿Cuántos seguidores tienes ahorita en TikTok? Ahorita, quinientos noventa y nueve mil punto novecientos algo. O sea, estoy ya... Probablemente ya llegaste. A los seiscientos. Hay que revisarlo. A los seiscientos. En esos momentos... En esos momentos está revisando... Luis está revisando... ¿Cuánta gente lo ve? Vamos, viejo. Creo que ya tiene seiscientos. Chécalo ahora. Quinientos noventa y nueve mil punto nueve, güey. Eh, raza, güey. Cuando nos vamos de aquí, güey. Vamos lento. Cuando nos vamos de aquí... Maratón. Maratón de cómo llegan los seiscientos mil. Píselo, hermano. Sí, aquí vas. ¡Vamos, ustedes pueden apoyarnos! ¡Vamos, vamos! Meme.science en TikTok. Venga, 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 venga. Que pase la niña. Nueve. No quise decir... No, 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 no. No, 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 no. Esto yo no lo voy a permitir aquí en este podcast. No, no, no. Porque este es... Un podcast cristiano. Qué bárbaros. Yo sí quisiera. Pero así nace Luis, güey. O sea, de un cotorreo, güey, que... Y les voy a ser bien sincero, güey. Y les voy a ser bien sincero, güey. Pongan esta parte, pongan esta parte en cámara lenta. Les voy a ser bien sincero. La neta, güey, de todo el contenido que yo hago, güey... Para mí este fue un arma de doble filo bien cabrón, güey. Porque subo ese video, güey. O sea, yo antes hacía sketches, güey. Que también pegaban, güey. También a la gente le gustaba, güey. Pero cuando subo ese video, explotó a la verga. O sea, la raza le emboló. Entonces me catalogaron como el vato de los doblajes. Te encasillaron en ese pedo, güey. Y a mí me cagó, güey. O sea, fue como que puta, güey. O sea, qué hueva. Y ahorita yo la sé. Me gusta hacerlo, güey. Me gusta hacer los doblajes. Pero no quiero que la gente piense de que... Este vato solo hace doblajes. Sí, por eso le varías. Tiene esos diferentes tipos de chistes. Quiero seguir haciendo sketches, güey. Seguir haciendo otro tipo de contenido para que no me... Ya es un hecho, güey, que la referencia siempre va a ser Luis. Así salió. Sí. O sea, la referencia va a ser Luis, güey. Es como a Maya. O sea, a Maya lo conocemos como el güey de los tres testículos. Trestículo man. Trestículo man. Entonces, güey... Pero le gustaría saber que tiene... Pues, güey, la raza que ve este podcast, güey... Sí me vuelan los doblajes, güey. Pero no quiero que me encasillen en que soy el vato de los doblajes. Es que puede... No te preocupes. Hay más. Las personas que nos ven... Les vale verga. Hacen caso a esos güeyes. Así como caballo con... Así, así. Voy a llegar sembrando el terror, vergasos y la verga. Si tú quieres ver un vato fallecido... Búscame a mí. Búscame a mí. Llámame a mi amiga. Yo le hice ese video, gente. Ya está bien, mamá. No es el video. Es el audio. Es el carquis. Hombre, ahorita te lo paso, güey. Ahorita te lo enseñamos. Sin pedos te lo paso. Y el video también. Sí. Ay, puto. Ah, pero tiene más... Tiene más que ofrecer Meme Science. Sí. Y por lógica, hay que seguirlo en sus redes sociales para que puedan ver el contenido que hace. El meme verso. Que no solamente hace los doblajes, sino que también hay sketches de otro tipo. Meme Science, muchas gracias por haber asistido el día de hoy a la grabación del podcast. Es muy bien, verga, güey. Quiero que sepas que este estudio es tuyo y cualquier cosa que quieras venir a... ¿Ustedes qué, güey? Que quieras venir a escupirlo aquí con todo gusto. Rico, güey. El podcast estaría aquí para ti. Pues lo que les platiqué, güey, cuando llegué, que hacía con mis compas Jalan, ¿o qué? Simón, vámonos. ¿Qué cosa? ¿Vamos a cerrar con esa historia? Lo que dijiste que estaba... ¿Vamos a cerrar con esa historia? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Va, 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 venga. Sí. Pero eso sí no puede salir ahorita en la cámara. Tu real social es Meme Science. Instagram, Meme Science 7. TikTok, Meme.Science. Y Twitter, que también lo uso mucho. Meme Science 14, güey. Meme Science 14. 7, 14, o sea, Instagram es la mitad de Twitter. Es que yo a mí me embolaba el 14, güey, y luego me emboló el 7. Sí, es cierto. ¿Por qué el numerito ahí tiene algo? El 14, güey, pues porque mi abuelito jugó básquet y usaba el 14. Y el 7 porque es mi número astrológicamente. Y así de que con una numeróloga me dijo que el 7 es... Que ya me embolaba el 7 desde antes. Y ella me dijo que, güey, sorpresivamente el 7 es tu número. Tu número. El de la cábala, güey. Sí. Y me embola el 7. Gran dato. Muy bien, muy bien. Jorge. Pero sí prefiero este... Internacional. Sí, sí. No me vayas a volver a interrumpir. No, sí, interrumpir. Jorge.amaya... Gran chiste. ¡Chinga tu madre, Edgar! Edgar, te creo. Jorge.amaya en Instagram. En TikTok me encuentras como Jorgeamaya con doble A. Y también en Twitter. Ahí están mis redes sociales para que me sigan. Rica, güey. Sí. ¡Hug! Vamos, viejo, a tus redes sociales. Hazlo ahora. Vamos a despedirnos hablando así. Adelante. Es más... No, tú, por favor. No, no, no. Hazme el honor. Adelante. Compare. Hermano. A ver, ¿qué dice el público? ¡Con un demonio! ¡Hazlo ahora! Jorge Valderas con tres Cs al final. En Instagram, en Twitter y en Facebook. Estoy como Jorge Valderas. Y en mi canal de YouTube, Jorge Valderas. Ahí subo todo mi contenido que está... De la verga. De calidad, de calidad. Exquisito, exquisito. Tanto en redes sociales como si fueras. Hugo Reyes con... Ah, como si fuera. Sí. A ver, otra vez. Para basarme en ti. Respira profundo, viejo. Respira profundo, viejo. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Es al revés. Es al revés, viejo. Exhala. Es su pendejo. Inhala. Y un puñeto de... Hugo Reyes con... Dos R... Con acento en la H. Hugo Reyes con doble E. La primera E de Reyes. Qué verga dije. Ustedes saben que... Vayan a un pincho podcast anterior y ahí lo dije bien. ¿Qué onda, Hugo? Voltage Podcast en Facebook y en Twitter y Voltage Reinventa en Instagram. Siguen las redes de Voltage, por favor. Los quiero mucho. Y díganle, por favor, Hugo, que suba buenos clips, güey. No nada más... Cuando sale... Y nada más donde sale el cotorreo. Esos son los que sube el hijo de perra. Va a dejar de cliper a Meme Sainz para cliper a él. Hugoísta. Hugo... Es muy Hugoísta totalmente. Eres un Hugoísta. Hugoísta malísimo, güey. ¡Hasta pronto! Vamos a terminar este episodio como si fueran los... Meme Sainz si estás viendo Disney Channel. ¡Vamos! Pónganos en los... No terminaré siendo un drogadicto, adicto al sexo. Los créditos de... Pónganos en los comentarios. ¿Qué tal hicimos la dinámica? No dejaste decir de verga. Pónganos en los comentarios. ¡Tu puta madre! ¡Hasta pronto, señora Morris! ¡Ay, nos vemos pronto! ¡Las locuras de nube! ¡Señor Wayne Encargar! ¡Vámonos, viejo! Las locuras de Luis, presentado por Voltage Podcast. ¡Vámonos, viejo! En el papel de Luis... ¡Luis! Luis consiguió una beca completa en la Universidad de Michigan. Vamos a brincar los cuatro, güey. Lleva al micro imbécil. Vamos a brincar los cuatro y este güey en postproducción nos va a parar. A detener. Y por eso en la letra sechentera, güey. ¡Va! ¡Dos, tres! Siempre le pegó a Lugo. Otra vez. Bueno, bueno, bueno. Una. Dos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Antes de... Sí. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos en la próxima, viejo! ¡Vamos al final! ¡Dos, tres! ¡Vay!